Bueno, somos de Pamplona y nos gusta llevar allá donde vamos nuestros monumentos más porales. Hoy toca homenaje a Merindades, espero que os guste. Alice, por favor, música de Merindades. ¡Qué fresquito! Bueno, y esta ya es la última, así que tenemos que ir a dormir, así que nos toca el beso de dormir. ¿Sabéis cuál es? ¿No? Pues ahora vais a enterar. Alice, música de ir a dormir, por favor. ¡Papá! 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 ¡Venga, va! ¡Venga, va! Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo Que se chuegue y que me muevo con un aire confadrón Que parezco legis amo Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda Y mi boca es un puzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están, critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Que voy Si vengo Aquí estoy Oh, si fui Preescolar Se dicen muchas cosas Mas el punto me interesa Porque pierden la cabeza Ocupamos el vino Bueno, ya, Alice también la pone en verdad, ¿que sí? Yo sé que muchos que desprecian Compartieron, suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro Se queda así Los miro Rezaplando como un Ford Brum, brum, brum Si fea soy Pongámosle Que de su amor No me enteré En el amor Ya solo sé Que al más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre Yo soy así Y oculta de mi piel Y oculta el que Yo tengo unos ojos soñadores Además de otros primores Que producen sensación Si soy fiera Sé que en cambio Tengo un putis de muñeca Las que dicen que soy chueca Chueca es esto, ¿vale? No me han visto en camisón Que gano mucho Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya La línea perdida Se fijan si voy Que voy Si vengo Aquí estoy Oh, si fui Para el colar Se dicen Se dicen Muchas Cosas Mas el culto No interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Bueno, ya la lista Mira que sí Te ponen verde Uh Y sé que muchos Hoy desprecian Compartir a mí Suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Y más de uno se derrite Y su suspiro Se queda así Los miro Resoplando Con confort Brum, brum, brum Si fea soy Póngámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más De un gil Deja de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me rompé Porque modesta Siempre fue Yo soy así ¡Gracias!